qué tal a todos bienvenidos yo soy gus y este es el review el día de hoy vamos a ver un robot bastante diferente y estoy hablando de mark make a robot kit o el kit te hace un robot que digo suena bastante convencional pero realmente no lo es este este pequeño robot es un robot que nos ayuda a explicar principios de inteligencia artificial yo con mis alumnos por ejemplo llevo ya dos tres años buscando plataformas y buscando maneras de explicar conceptos muy básicos de qué es la inteligencia artificial que es machine learning etcétera en un inicio estuve trabajando mucho con tj bot que es un robot que desarrolló ibm y lo liberó para la comunidad open source para desarrollar pequeños proyectos que utilicen inteligencia artificial con la plataforma de watson con la supercomputadora watson a través de una interfaz que se llama no red la realidad es que se me ha hecho complicado utilizarla ya que necesitas demasiadas licencias entonces este día en este review me gustaría mostrarles cómo se utiliza mark y cómo podemos ver algunos conceptos muy básicos de inteligencia artificial y machine learning utilizando este pequeño rojo pero primero que nada vamos a ver cómo se construye el robot no te olvides suscribirte al canal ya está nuestro robot armado vamos a ver los componentes que tiene tiene una carcasa hecha de aluminio y es muy fácil de ensamblar podemos agregarle sensores como ese sensor ultrasonico del kit de groove y en la parte inferior tiene también el sensor de seguilíneas si queremos hacer un seguilíneas podemos agregarle este sensor pero se puede intercambiar con otros sensores tenemos también dos neopixeles dos leds que prenden y se ven como los faros del auto y tenemos la cámara que es una cámara que se llama cyber eye y que nos sirve para reconocer además tiene una carcasa de plástico con conexiones magnéticas lo cual lo hace muy sencillo para abrir además tenemos puertos para conectar sensores del kit de groove si ustedes ya utilizan el kit de groove los sensores de groove de sit studio pueden conectarlos aquí y tenemos el switch de prendido y podemos quitar la unidad de procesamiento esta unidad de procesamiento cuenta con una pantalla de 2.4 pulgadas y cuenta con un microprocesador k210 kendrite que es de doble núcleo a 64 bits y un esp 32 para el internet además es compatible con arduino y tiene esta pequeña pcb donde va conectado a todos los sensores de esta manera lo podemos cerrar y podemos comenzar ya a programar vamos a ver es muy sencillo ok perfecto ya estamos aquí en nuestro explorador vamos a entrar a la página de tinker gen.com y aquí en tinker gen hay varias cosas está la plataforma de aprendizaje que es make to learn y está también el programa codecraft codecraft es el aire o el el ambiente de desarrollo es la parte donde nosotros vamos a desarrollar nuestros proyectos y vamos a ver cómo cómo funciona la verdad es muy parecido a make code si ya han utilizado micro y de make up pues se les va a parecer muy se les va a ser muy parecido y entonces vamos aquí donde dice create online y van a ver un entorno como les decía muy similar a me code o bien a scratch nuestro marc se puede programar utilizando bloques pero también se puede programar con micro python y otras librerías en este review la idea es ver las funciones generales y hacer una muy breve y superficial vista de este producto por lo cual no me voy a meter a muchos temas pero les dejo aquí en la descripción los enlaces para que vayan a ver más contenido si les interesa acuérdense de suscribirse denle like a este vídeo eso nos va a ayudar muchísimo y métanse a ver más sobre esto entonces vamos aquí a ver en la parte izquierda dice switch device aquí está por por default que vamos a programar el group zero que es una plataforma de aprendizaje para niños entre 7 y 12 años pero no la vamos a ver entonces vamos a dar switch device y aquí yo puedo programar arduino arduino uno también lo puedo utilizar con un copra micro beat y otros productos de tinker gen en este caso voy a elegir el marc y vamos a darle conectar aquí me detecta que está conectado en el puerto con 4 le doy conectar y me dice conexión exitosa ahora sí lo que vamos a hacer es un pequeño programa para que nuestro marc se mueva hacia adelante cuando detecte a un humano y es bien importante aclarar cuando nosotros hacemos robótica utilizando sensores lo único que hace el robot es reaccionar a sensores y a señales eléctricas por ejemplo yo lo comparo mucho como una cucaracha una cucaracha tiene dos antenas y si siente que en la antena izquierda hay un obstáculo pues entonces gira a la derecha no si siente un obstáculo a la izquierda giro a la derecha entonces es algo digamos que llamarlo así un muy mecánico en el cual yo respondo un impulso eléctrico y simplemente me muevo en el caso de los modelos de machine learning y la inteligencia artificial nuestra nuestro robot va a detectar va a haber a través de su cámara y un programa que le con el cual aprendió a detectar que es un humano o que es un gato que es un perro le va a permitir reconocer esa imagen e interpretarla como el modelo que yo le enseñe entonces vamos a ver por ejemplo como haríamos un programa nos vamos aquí a sistema y agregamos un bloque de inicio que es al iniciar vamos a hacer más grande la pantalla al iniciar entonces cuando yo prenda mi mark quiero que primero primero abra un bucle no entonces va a iniciar y y comienza un bloque todo lo que yo ponga aquí adentro de este forever de este loop que por ejemplo en en arduino se llama void loop se va a estar repitiendo una tras otra tras ok entonces después de eso vamos a meter también una condicional quiero que esté todo el tiempo haciendo una pregunta la pregunta va a ser si reconoces con tu lente y con tu cerebro si reconoces que en la imagen hay un humano entonces mueve el carro hacia adelante vamos a ir a ver aquí los los diferentes los diferentes los diferentes comandos que hay para para reconocimiento que hice model recognition entonces puedo detectar por ejemplo dice detecte traffic sign puedo detectar los diferentes letreros de tráfico puedo detectar números también y ojo recuerden aquí no es como con sensores sino aquí realmente está analizando la imagen y como ya fue entrenado como ya tiene un patrón y tiene un entrenamiento tiene un proceso de machine learning va a detectar números puede detectar animales puede detectar animales del zoológico u objetos comunes aquí dice recognize common object is human ahora no solamente te dice qué tipo de objeto está detectando sino también con qué probabilidad porque obviamente como está entrenada no sabe con certeza no es un cerebro humano no sabe con certeza al 100% que lo que está viendo es un humano por ejemplo qué pasaría si yo coloco una muñeca como sabe la computadora si la muñeca es humana o no todos estos temas yo sé que los estoy diciendo muy rápido pero son súper súper emocionantes para nuestras clases y para aprender entonces voy a colocar aquí en el if o en el en la condicional si reconoce un objeto común humano con una probabilidad mayor a 50 por ciento entonces qué bueno como dije lo que quiero que haga es que me mueva el carrito o el marc hacia adelante entonces voy aquí a chases y voy a buscar marc go forward at low speed o sea que marc se mueva hacia adelante a una velocidad baja entonces lo que va a hacer es que siempre y cuando detecte en la pantalla a un humano esto se va a mover con esto por ejemplo podemos hacer muchísimas prácticas que de hecho estas prácticas vienen ya con el marc vienen aquí en make to learn ahí pueden ver las prácticas y las pueden utilizar en clase o las pueden hacer ustedes mismos donde van a ver por ejemplo toda una clase acerca de de manejo de autos autónomos no como están funcionando por ejemplo un tesla y demás hay muchas cosas que podemos hacer en este caso sólo quería mostrarles este pequeño ejemplo así que nada más le damos upload y vamos a ver cómo funciona ya está corriendo aquí el programa vamos a ver qué pasa cuando yo me acerco al robot entonces si yo me acerco al robot ahorita el robot no está detectando nada vamos a ver qué pasa cuando me acerco al robot vieron justo en el momento en que me vio me detectó y empezó a funcionar está muy cool así que ya vieron cómo se programa cómo funciona y lo más básico de marc este producto está por salir en kickstarter y es de una empresa que se llama thinkergen que tiene muy muy poco de existir les recomiendo que vayan a la página que está aquí thinkergen.com y que también estén pendientes al kickstarter que está por salir en unos días la verdad es que vale la pena poner las manos a la obra empezar a utilizar estas plataformas y sobre todo lo más importante para mí es que tengamos las herramientas prácticas para enseñarles a nuestros alumnos o para aprender nosotros mismos estos principios de inteligencia artificial a veces mucha gente cree que es algo algo como ciencia de cohetes o algo muy muy complejo y si hay una parte muy compleja pero entender los principios es fundamental para ser un ciudadano digital en esta era así que no se lo pierdan síganme en las redes sociales no se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo adiós